¿Qué es el ser humano? Llegó el socialismo a Colombia, llegó de la mano del socialismo del siglo XXI, que pensábamos que se estaba derrotando. Ustedes tienen que tener memoria para recordar cuando empezó la conquista de América Latina con las ideas de Hugo Chávez. Ustedes tienen que recordar el origen y qué sucedió después y cómo terminó el continente tiñéndose de rojo y cómo después perdieron las elecciones, pero en la mayoría terminó ganando lo que se llama la derechita cobarde, el que no es capaz de enfrentar el mal. No se nos puede olvidar que cuando cae el muro de Berlín, muro de la infamia, porque lo único que hacen los comunistas es atrapar el cuerpo físico y anular el espíritu, que es nuestra conexión con Dios. Un muro para que la gente no se les volara. Pero si es el paraíso socialista, ¿por qué se van a querer volar? ¿Por qué se siguen escapando los cubanos después de cuántas décadas? ¿Cuándo fue la revolución cubana? La revolución. La revolución, ¿no? ¿Hasta cuándo la humanidad va a seguir cometiendo estupideces? Cuando cae el muro de la infamia, el muro de Berlín, la esclavitud del espíritu y del cuerpo físico, inmediatamente viene Lula da Silva, un propagandista. ¿Recuerden la propaganda? La propaganda de la izquierda es una propaganda exitosa, porque es el engaño. Es la venta de la mentira. La promoción de la falsedad. Y Lula se reúne con Fidel Castro y le dice, ¿qué hacemos? Nosotros no nos podemos quedar sin esta plataforma. Terminó ganando el deseo de libertad en la civilización humana después de 40 años en Europa del Este. Y ahora nosotros en América Latina, ¿cómo vamos a perder? Y se unen utilizando a Hugo Chávez por su chequera. Hugo Chávez le sirvió para convertir un personaje que no tenía absolutamente nada para ser vendido, porque ni siquiera era guapo para uno decir es que es un hombre que se puede vender publicitariamente, ni era locuaz, era bastante feo y hablaba bien mal. Pero no necesitaban eso, sino solamente la propaganda permanente del odio, de la lucha de clases, de los deseos convertidos en derechos. Y convirtieron a Chávez en un nuevo Mesías. ¿Qué símbolos usó la izquierda? ¿Qué símbolos usó? Simón Bolívar. Y yo quiero que ustedes entiendan cómo van atrapando las figuras de la historia, cómo se las apoderan, cómo las usan, porque esta estrategia de mercadeo político es exitosa en todas las doctrinas colectivistas, que son casi idénticas. Fascistas, nazis y comunistas, son hermanos siameses, hijos del socialismo. Fascismo jamás es derecha. Winston Churchill decía, los fascistas de hoy, en su época, en el futuro serán los antifascistas. Todos los movimientos antifas que quemaron las ciudades y lo siguen haciendo, son fascistas, son mentes completamente pervertidas. Y siempre usan símbolos, y se roban símbolos. ¿Dónde están nuestros símbolos? ¿Dónde están los símbolos de quienes defendemos la vida, el sentido común, la coherencia, el respeto por la historia y la no distorsión por parte de la manipulación de la memoria? ¿Dónde están los que defendemos la civilización? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a pensar distinto, el derecho a la libertad de cultos. ¿Por qué no siguen robando el protagonismo, los falsiarios de la historia, que tienen más de 150 millones de muertos? Y que todavía vemos unos muchachitos que defienden lo indecible, lo indefendible. ¿Qué desafío tan grande? Ellos lograron conquistar América Latina y la gente se dio cuenta prontamente que eran monstruos. Y logramos ganar y volvimos a perder. Y ahora van avanzando con más fuerza porque Colombia era el bastión que geográficamente necesitaban. Porque Colombia está no solo en una posición estratégica de conexión con Centro y Norteamérica, sino los dos mares. Las potencias que apoyan la destrucción de buena parte de América Latina, de los Estados Unidos, se interesan por los puertos del Pacífico. Esa antigua guerra fría ahora se traduce en el apoyo de Rusia, Irán y también de China, que están en Venezuela, que ya no es una república. Venezuela es un estado fallido, una cueva de piratas. Pero compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Y llegó el socialismo a Colombia. Esta reunión es un ejemplo de que no podemos pelear. De que tenemos que llegar a acuerdos sobre las fechas, donde vamos a marchar, donde vamos a hacer un plantón, donde consideramos que se debe parar. Aquí no estamos con novatos. Aquí al gobierno han llegado quienes pertenecieron a grupos criminales. El M-19 es uno de los grupos más bárbaros y salvajes de la historia de la violencia en Colombia. No nació con ningún cuento de que se le robaran las elecciones a Rojas Pinilla. Eso es un mito. Como la guerrilla no nació con el mito de Marquetalia cuando el ejército los bombardeó pobrecitos. Todo es falso. Falsear la historia es la estrategia que construye la narrativa de la izquierda para que sigan unos idiotas usando la camiseta del Che Guevara. El Che Guevara asesinaba a campesinos en la cabaña. El Che Guevara odiaba a los homosexuales y creó un campo de concentración de homosexuales. Como dijo Eisenhower cuando llegan los aliados y empieza la liberación de los pueblos atrapados en la Alemania nazi y llegan a Auschwitz, campo de concentración. Y empiezan a ver no solo una cantidad de muertos apilados, cadáveres, completamente en los huesos, sino que los pobres sobrevivientes parecían unos zombies. Y Eisenhower dice, graben, graben, tengan videos y registren estos hechos de la historia. Registren esta abominación porque mañana dirán que no sucedió. ¿Se les olvidó el Palacio de Justicia cuando quemaron vivos a los magistrados? ¿Se les olvidó el sindicalista de raza negra José Raquel Mercado? ¿Que no compartía las ideas socialistas? ¿Se les olvidaron las cárceles del pueblo donde metían a los secuestrados a que se pudrieran? Pero, cuando una sociedad permite que sus nuevas generaciones no conozcan los horrores de la historia, permite la llegada del socialismo. Ni un día podemos dejar de enseñarle a nuestros hijos, no para odiar, sino para conocer la barbarie de las doctrinas colectivistas que anulan el espíritu. Hoy nos desafían. Hoy, los reformistas de todo, los que no han construido nada, díganme, ¿qué ha construido en su vida Gustavo Petro? ¿Qué han construido sus ministras? Yo quiero saber qué empresa han hecho en la vida, qué nómina han pagado, si han tributado al Estado con los rendimientos de lo que han construido. Pero tienen el derecho. Se le fue. Tienen el derecho a reformarlo todo. Cuando lo que se tienen que reformar es el cerebro, el de ellos. Gracias. 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 Gracias.